La niebla te tiene en muy malas condiciones, amigo. Déjame ayudarte. La vida. Qué cosa tan extraña. Desquebrajemos tu armadura, Mordekaiser. Veamos qué hay dentro. Fortune, me temo que no puedo ayudarte a salir desde Harrowing. Cuando parece demasiado bueno para ser verdad, tal vez lo sea. No son los demonios quienes me asedian. Es aquello que pudo haber sido. La pelea es por acá. Si vienen conmigo, traten de no morir. Lo más valiente que he hecho fue despertarme esta mañana. Lo que teníamos aún tiene remedio. Lo sé. Veamos qué tan inteligente eres cuando venga el Harrowing. Ahora, cuando la abrazo, se siente fría. Si caigo, esos desgraciados caerán conmigo. Tengo dos buenas razones para que vuelvas por donde viniste. ¿Me apuntas con esa cerbatana? Bailemos. La gente nunca cambia. Necesito creer eso. Necesito descansar y dejar de escuchar todos esos gritos. Yo no soy el monstruo al que buscas, Bane, pero puedo serlo. Espero que lo que haya en el más allá sea mejor que esto. Si miras a la niebla, la niebla te mira a ti. Nada es más doloroso que ver cómo algo bueno se vuelve malo. Puedes purificar cualquier cosa con las municiones correctas. Siempre reservo un tiro para mí, por si acaso. A veces veo aquello a lo que la oscuridad le teme. Son pocos los problemas que un tiro a la cabeza no puede resolver. Uno de nosotros encontrará la paz, el otro se marchará. Dos armas y un solo tú. La suerte no está de tu lado. En este momento necesitaría un poco de mi purificación. He visto tanta muerte que ya no me percato de ella. El disparo que no te mata, sí que te enfurece. A caballo regalado, sí se le mira el diente, ¿sabes? Algunos le llaman magia. Yo le llamo buena puntería. A veces lo más inteligente es largarse al demonio. La salvación es todo lo que tengo. Ven por ella. Si no tienes pulso, será mejor que no te muevas. ¿Cómo fue pasar tanto tiempo dentro de la linterna? Quien te haya creado olvidó apagar el modo fealdad. Oye, tiros locos, te avisaré si le das a algo. Nada me gusta más que un buen caballo bronco. Vine para matar algunos ghules. Contigo bastará. Oye, grandote, trata de beber de estos barriles. Cuando yo los mato, se quedan muertos. Eres uno de ellos, tendré que matarte por si las dudas. Un centinela sabe cuándo dejar enfriar las armas. Porque yo traté de... Ah... Necesitas que te espere mientras recargas esa cosa. Esta no es una guerra. Las guerras terminan. ¿Cómo apuntas con esa cosa? No es muy pesada. No necesito ningún gatillo. Solo un objetivo. Hora de hacerse el espectro y desaparecer. Si no puedes huir de ello, dispárale. Hogar es donde peleo contra los muertos. Ah, extrañaba el aroma de la vida. Yo puedo salvarla. Yo puedo salvarla. Sip, creo que quedaron bien purificados. Descansaré cuando estén bien muertos. Levántate de nuevo. Atrévete. Vi el más allá. No me gustó mucho. Estoy buscando a Trish. ¿No será amigo tuyo? Entre tú y yo solo hay ráfagas de luz. ¿Qué puedo decir? Sigues condenada. Esta es la misericordia. Palabras fuertes para comida de gusano. Allá va el amor de mi vida. Pureza y paz. Míranos creando nuevos recuerdos. Anda, asústame. Parece que hoy no obtendré la paz. Oh, alguien tendrá que pagar por eso. Confía en mí. Estás mejor así. Trish, eres mío. ¿Ah, sí? Tengo una cura para eso. ¡Ah! ¡Cena! Necesitaremos más ataúdes. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Fracasé! No doy advertencias. Disparo para purificar. Me he enfrentado a cosas peores. Comienza la práctica de tiro. Ser cuidadoso no es ningún pecado. Espero que hayas traído tu arma. ¡Ja, ja, 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 ja! No tengo tiempo para morir. ¡Aaah! ¡Aaah! Ah, sin duda sería lo ideal. ¡Ja, ja, 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 ja! Está bien, te seguiré el paso. ¡Ja, ja, 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 ja! Más te vale no levantarte. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya nada es puro. Hay una brisa helada en el aire. Las dos armas entellantes. Solo queda el final. La esperaré. Nunca se cansan de morir. Hay suficiente para todos. La niebla no me llevará aún. Ten un poco de paz. ¡Cenizas y polvo! No te escondas de mí. Trata de ser menos hermosa. Es hora de acabar contigo. Siento tener que hacer esto. ¿Cuál es tu último deseo? ¿Listo para el más allá? ¡Ja, ja, ja, ja! No hay sol a donde voy. ¡Engendro del demonio! Esto termina aquí. Siempre listo. ¿Qué tal va esto? Te estoy apuntando. ¡Furia purificadora! ¡Balas certeras! Dos en la cabeza. ¡Resplandece! ¡Purifícame! Prueba tu suerte. Traga esta luz. Me estoy acostumbrando. Llegó la hora. Desenfunda. Fuera de mi camino. Por la luz. Ven por esto. Impuro. Por cena. Gracias. ¿En serio? ¡Ah! 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 Estas armas hay un lado correcto y otro incorrecto. No quiero estar en el lado incorrecto. Bueno. Creo que haré dos disparos. Y tú te encargas de dispararle al tercero. ¿Así que mi esposa está medio muerta? No hay problema. Amaré la parte que sigue viva. Estás un poco distante desde que saliste de esa linterna. ¿Hay algo que quieras decirme? ¿Cena? ¡Oh! ¡Demonios! Si me van a disparar, que seas tú quien lo haga. No. ¡En serio! Estoy sonriendo. No hay lugar para los sentimientos en este trabajo. Un corazón grande es un objetivo fácil. Si pasas mucho tiempo rodeado de almas perdidas, estás destinado a perder la tuya. Vaya, vaya. Pero si es el horrendo cadáver rastrero que se llevó a mi cena. Siempre he peleado contra la niebla oscura. Nunca pensé que estaría casado con ella. Tengo dos pistolas. Una para lo que está frente a mí y otra para lo que me persigue. ¿Cómo está Demacia? ¿A salvo de la niebla? Sí. De nada. ¿Eres tú, Sena? Oh. ¿Eso es porque olvidé tender la cama de nuevo? Esta es mi cara feliz. ¿Ves? Sentinela. Qué palabra tan elegante para alguien que no tiene nada que perder. Algún día cazaremos monstruos juntos, Bane. Pero hoy nos cazaremos el uno al otro. Un disparo por los años que perdimos. Otro por el amor que no podemos recuperar. No te tengo miedo, Ekarim. Es solo que odiaría matar a un buen caballo. Trato de recordarla como ella solía ser. Tal vez sea mejor que no lo haga. Los ojos de mi esposa brillan con magia espectral. No debe ser problema. Qué lugar tan extraño. Aunque mejor que las Islas de la Sombra. La niebla nos espera a todos. Despídete de lo que sea que te importe. Tengo algo para esa linterna. Dos barriles de furia justiciera. La felicidad es para otros. Lo único a lo que puedo aspirar es a la paz. No será ningún problema matarte. Ni mucho menos matarte de nuevo. Solía pensar que no había nada más frío que la muerte. Ahora sé que no es así. Carcel era implacable. Qué nombrecito para un saco de huesos. No hay suficientes balas en este mundo para toda la justicia que voy a impartir. ¿Cómo se supone que llores si por quien lo haces vuelve a la vida? Una sonrisa. De acuerdo. No puedes huir de los problemas, pero puedes postergarlos con un hechizo. Parece que estamos ante una disputa amorosa. Feliz tiroteo, Senna. ¿Cómo matas algo que ya está muerto? Con un puñado de ráfagas de luz. Todo al que disparo es su captor. Todo al que salvo es ella. Oye, hombre pony. Fuiste tú el que dejó esa pila de... Por allá. No te he olvidado, Thresh. Ten por seguro que no te perdonaré. Míralos. No saben que me seguirán hasta el infierno. Estas armas están cargadas de furia. Nunca me quedo sin munición. Si mantienes tus armas en mano, nunca tendrás que desenfundarlas. Si yo creyera en algo, empezaría a rezar en este preciso momento. Je, je, je. Y dicen que mi sentido del humor es sombrío. No le temo a la tumba, sino a lo que sale arrastrándose de ella. No le temo a la tumba. Oye, looked it up. Ya, la tumba, no me pierdoest ngonat.